No importa a veces cómo vienen los equipos, bueno, en este momento Anésia está luchando arriba del campeonato, pero es el partido más importante que aglutina las dos hinchadas más grandes del país, que seguían el 90% de la hinchada del país, así que por lo tanto es el partido más importante, indudablemente. La U, por una situación muy coyuntural, está desgraciadamente en los puestos de arriba, como es la costumbre histórica que tiene la U, pelear los torneos, pero de verdad que les deseo que después del sábado tengan la máxima y la mejor recuperación, porque la U, junto con Alianza, son las dos columnas del fútbol peruano, y yo de verdad siempre lo expreso como aliancista, no solamente el máximo respeto hacia la U, sino siempre mi mejor deseo que les vaya bien, ¿no? Así que por lo tanto, después del sábado, que tengan un crecimiento y una recuperación, y se lo digo de verdad con el máximo respeto, porque eso es lo que deseo, ¿no? El fútbol es familia, el fútbol es pasión, el fútbol es unidad, el fútbol es felicidad, y el fútbol también a veces tiene que dar tristeza, porque la vida tiene camino de felicidad y tristeza, pero la tristeza no te puede llevar a nada negativo, perdiste, perdiste, y ahí murió, siempre vas a tener una posibilidad de ganar el próximo partido, y el que está a tu costado, sea hincha de quien sea, es un peruano como tú, es tu hermano, porque nació en la misma tierra, así que por lo tanto, lo que tenemos que hacer es entender que esto no es una guerra, es simplemente un partido de fútbol, ¿no? y luego,